A ver, les adelanto que me inscribí en el gimnasio Me inscribí en el gimnasio y me pregunté ¿Por qué no estoy yendo al gimnasio si a mí me gusta? Hacen una especie de prueba tipo para ver cómo estás Y me desmayé, me desmayé en mi primer día de clase ¿Ustedes pueden creer eso? Y hoy, tipo, no aguanto los brazos, todo me vuelve horrible Tengo que ir, obviamente, hoy otra vez Y estoy así como que, ayer estaba por ir ayer Así que, qué emoción, voy a empezar el gimnasio, sí, qué alegría Pero hoy estoy yendo así que sí que tengo cero ganas de ir Ya me inscribí, ya que les juro que fue lo más chimbo de este mundo Porque fue determinado que me desmayé Pero él me está explicando como que el último ejercicio que me tocaba hacer Yo no podía O sea, yo lo veía y yo decía Shelly, concéntrate porque todo se me está yendo negro Punticos, me tuve y... Bueno, hay que... Mi mamá la vi a una colchoneta y me tiré ahí Y ya, pues, y me quedé ahí Ahorita tengo como metas Entonces me propuse cumplir algunas cosas con respecto a mi cuerpo Y yo soy súper dedicada Cuando yo me quiero dedicar, me dedico Vamos a ver si obtengo los resultados Hoy me voy a tomar una foto Y en un mes me voy a tomar otra foto y se las voy a mostrar A ver si por lo menos pasó algo en mi cuerpo por un mes El gimnasio es súper bueno Me hicieron una especie de examen Oye, estamos faltando en la calle ¿Cruzo o no cruzo? ¿Será? Espera, nada miedo ¿Será? A ver ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¡Uh! Ok, el gimnasio es súper bueno Porque te hace una evaluación completa Tipo, antes de empezar a entrenar Te hacen como que una evaluación de tu peso Cómo estás en agua Cómo estás en Cómo te nutres Todo, todo Y Sentí como que se me cayó un pedazo de su ala Y en mi examen Salió que estaba como que baja de minerales De vitaminas y todo eso Entonces me mandaron unas vitaminas Porque al parecer no me estoy alimentando bien Me mandaron a tomar mucha agua Y me mandaron vitaminas Vitaminas para tomar en la mañana O sea, el gimnasio es bien cool No sé si puedes grabar Porque hay gimnasios aquí que son así Porque no puedes grabar Pero Vamos a ver si en este puedo grabar Y si puedo grabar Les voy a grabar un poquito Para que vean el gimnasio en el que estoy gritando Lo único que no es cool Es que el gimnasio me queda A un kilómetro de la casa Y tengo que descaminar O sea, no es que me queda al lado Lo que no es cool De todo esto Es que por ejemplo ayer Que me sentía mal Tuve que caminar un kilómetro A mi casa O cuando me dolan Que si las piernas O todo eso Yo me quería inscribir En uno que estaba al lado de mi casa Pero no Como que estaba cerrado O sea, fui Y estaba cerrado Lo único La guilla de ese Era que tenía que subir unas escaleras Porque al lado Me queda como una autopista O una avenida gigante Y tienes que cruzar la avenida Y la única manera Es por un Por estos puentes Que, ¿sabes? Estos pasadizos Que tienen escaleras Las escaleras eran que si Hasta arriba Caminar un bojote Y después bajar Un bojote de escalera Y como que El que al final Igual fui A inscribirme Pero el gimnasio estaba cerrado O sea, tipo Lo cerraron de por vida Estaba todo negro Y tenían millones de cartas abajo Se notaba que tenía tiempo cerrado Así que bueno Nada a mí Tocó inscribirme en este Pero este me queda full lejos No sé si se han dado cuenta Que estoy hablando como raro Pero es que tengo Los labios resecos Y cuando Abro un poquito más la boca De lo que dejo Me arde horrible Y me duele Yo imagino que ustedes Obviamente han pasado por este Pero miren No sé Me duele Full Y tengo que hablar así Como que va a ser Yo no diría Llegando 5 minutos antes Como que si me muero De ganas Por entrenar Estoy en el baño Obviamente no voy a grabar mucho Porque saben lo que pasa En los baños De los gimnasios femeninos Y déjame ver Si les puedo mostrar Un poquito el gimnasio A ver Yo quiero que vieran Esto Este Suéter Para entrenar Es de Hello Yoga O Hello Yoga Pero es demasiado bello Si Es que no se ve bien Pero Es abierto atrás Y queda bien bonito Y la verdad es que Es súper fresco No sé Me gusta mucho Se los quiero recomendar Pero si Pueden comprarlo Ok Ya salí a entrenar Miren lo que tengo yo enfrente Un gimnasio Un gimnasio Bueno sí Es irónico Pero está el gimnasio Y tengo un cine Donde venden Las mejores palomitas Cotufas Canguil Como sea Del mundo entero Las venden aquí Venden las dulces Con mantequilla Con picantes Yo bajo directo En el ascensor Pero si bajara Por las escaleras mecánicas Caigo directo En la feria No Por cierto No les pude grabar Porque me da un poquito De pena Lo siento mucho Pero prometo que Cuando esté un poquito Más vacío el gimnasio Aunque estaba vacío Pero es que igual Me da como pena Y como estoy nueva Capaz cuando tenga Más tiempito Y esté como más confiada Sí grabaré Pero es que No sé No quería verme La típica chama Que está todo el día Con el celular grabando Pues Obviamente no fue así Pero bueno Y contándoles Sobre mi entrenamiento De hoy Yo creo que Si sigo entrenando Si voy a bajar Como 20 kilos En una semana No saben O sea Es fuerte Es realmente fuerte El entrenador Además que tengo Un entrenador personalizado Para que juntos Trabajemos en Lo que yo me propuse Para mi cuerpo O sea Obviamente está Solo pendiente de mí Entonces Chama O sea No saben Tipo Yo siento que me estoy muriendo Y es como Dale Tú puedes Una más Una más No Es demasiado Yo creo que es Too much Espero poder durar De aquí al viernes viva Porque Niño Y tengo que comer súper bien Porque es que Ese entrenamiento Te lo juro Que si no comes bien Es para que te desmayes Espero poder lograr algo ¡Ay! Miren qué bonito ese árbol Miren qué bonito es ¿Sí o no? Es todo moradito En verdad No sé si se ve bien Pero A ver Sí está como bien bonito Entre otras cosas No les he hablado De mi problema Con Total Play Es un rollo Total Play Porque Tú pagas Por 20 megas O 10 megas Nosotros por ejemplo Contratamos el de 20 megas Porque nunca En nuestras vidas Nunca en nuestras vidas Hemos tenido eso Pero son 20 megas En la velocidad Para tú Bajar algo Es decir Para bajar un video Para ver un video En alta calidad Lo que sea Pero cuando vas a subir Solo son 2 megas Que es lo mismo que Venezuela Pero claro Venezuela Dice 2 megas Pero en verdad menos Aquí sí son 2 megas De verdad Pero igual es súper lento O sea Es injusto Que tú pagues 20 megas Y te den 2 de subida Y 20 de bajada O sea no tiene sentido Entonces hay otras compañías En las que sí Son 20 megas Para subir Y 20 megas Para bajar He tenido muchos problemas Con ellos De repente Se va el internet A veces los técnicos No colocan bien los cables Se rompen los cables No nos llega la conexión Es un tema No sé La verdad es que estamos Cero contentos Con Total Play Ay me duele el brazo Imagínense Cuanto estoy entrenando En brazos Que no puedo mantener El celular Tengo que agarrar Mis brazos Tengo el brazo agarrado Para que no se me caiga Porque se me va cayendo Y no tengo para nada Fuerza en el brazo Y me duele mucho Yo creo que va a valer la pena Nada más tenemos Como que una meta Bien fija Y bien objetiva Y estamos trabajando en ello Así que Ya veremos si En 15 días Empiezo a ver Un poquito de cambios En mi cuerpo El entrenamiento Es como una especie De circuito No voy a grabar todavía Porque en verdad No tengo buena postura Y no quiero montar Algo en internet Para que después la gente me diga Ay no estás parando bien Cuando logre Conseguir buena postura Y logre hacer los ejercicios bien Los voy a montar en internet Para que ustedes vean Más o menos Como es el entrenamiento La idea es variarlos No siempre mantener La misma rutina Siempre vamos a estar Variando la rutina Para que el músculo No se acostumbre Ya llega la casa Probablemente Llega ahorita A cocinar Y a lavar Ropa Que está sucia Y Hola Y Ahí estoy Y No sé Creo que eso es lo que voy a hacer Ahorita Y no sé qué más voy a hacer Pero cualquier cosa que vaya a hacer Y les voy a decir No les conté Hoy vino El de Total Play Porque lo llamamos Porque el internet Estaba fallando Y nos dijo Que es que Están como Instalando algo Una fibra óptica O la fibra óptica Porque TNT Como que se separó De ellos Una cosa así La cosa es que Probablemente a veces No tengamos internet A veces tengamos A veces no tengamos Es intermitente Así que Decidimos Creo que cambiarnos Si están en México No contraten Total Play A menos no por los momentos Hasta que funcione Como debe ser Espérense No sé Cinco meses más O algo así Porque me dijo Que apenas llevan Por el 60% Del cambio De la fibra óptica De las señales Una No sé Alguna cosa así Iban por el 60% Desde octubre Y queda el 40% O sea Falta muchísimo Así que No sé Todavía no Yo les recomiendo Que no contraten Total Play Me voy a despedir De una vez Porque ya no tenemos Nada que decirles Y ya voy a cenar Capaz voy a ver Una película Una cosa así Y ya Los quiero mucho Un saludo Un saludo